lo que necesitas saber y lo que no, también te lo contaremos. Así que, dale play Miami, con Lucía Tobar y Fran Carreño, por BDM Radio, contenido global para rediseñar tu mente. Con Lucía Tobar y Fran Carreño. Sí, señor, estamos de regreso, esto es Dale Play Miami por BDM Radio, somos Fran Carreño y Lucía Tobar, y hoy es un día un poquito nublado, pero no importa porque aquí adentro tenemos el sol. En la ciudad. ¿Cómo me quedó eso? Muy bien, muy bien. Es nublado en la ciudad de Miami. Es nublado en la ciudad de Miami, es julio dieciséis del dos mil veinte y tenemos a nuestro invitado ya. Sí, señor, con nosotros está desde desde España Luis Galindo, que es un enamorado de la formación de las personas y de su y de su desarrollo. Luis va a estar esta noche, hora de Miami, va a estar con nuestros amigos de Engranar, dando a las siete de la noche de Miami, no dije la hora. No, va a estar hoy a las siete, a las horas de Miami. Siete, siete de la noche, hora de Miami, seis de la tarde, hora de Colombia, en fin, dentro del uso horario de América Latina, en una actividad online que van a, que va a ofrecer, que van a ofrecer nuestros amigos de Engranar, encabezados por Leslie Simón, una conferencia online que estoy seguro no va a dejar desperdicio, porque hemos estado viendo a Luis en sus diferentes facetas como conferencista, como orador, y nos ha impresionado por esa vehemencia con la que habla de la ilusión. Luis, bienvenido a Dale Play Miami, qué gusto tenerte. Buenos días a vosotros, buenas tardes aquí en España, feliz de estar con vosotros, y feliz de que esta tarde noche esté con el público a través de Conexión Digital. Sabemos que hay mucho público de Venezuela, de Colombia, de Miami, y estoy feliz porque siempre que he ido a vuestros países ha sido maravilloso. Sois un público tremendamente emocional, y es un público muy cariñoso, muy cercano, muy cálido, da gusto estar allí. Luis, ¿te parece que, a propósito de reilusionarse, que ya vamos a hablar de eso y sobre el tema de la conferencia, ¿te parece que hay gente que le tiene miedo a vivir? Bueno, yo creo que la palabra es adecuada a la expresión que has usado, pero yo creo que lo hacemos sin querer. Yo creo que nadie, de manera voluntaria, dice, no quiero vivir la vida intensamente, pero la realidad es que muchos días de la vida los pasamos sin sacarle todo el jugo que podría tener la vida. Yo creo que esta frase podría valer hace un año, pero ahora la hemos entendido todos mucho mejor después de esta epidemia que estamos viviendo. Yo creo que nos hemos dado cuenta qué importante es un paseo, qué importante es tomar un café, una copa, un trago con un amigo, qué importantes son los afectos, qué importante es un abrazo, qué importante es una comida familiar y esas cosas muchas veces no les damos valor hasta que las perdemos. Y una de las cosas que, de las pocas cosas buenas que ha tenido esta epidemia, es que hemos vuelto a valorar lo sencillo, hemos vuelto a valorar las personas, hemos vuelto a valorar el contacto humano y eso, que no haga falta que haya una situación de este tipo para que nos demos cuenta que la vida está llena de posibilidades todos los días de nuestra vida. Me encanta, me encanta, me encanta esa filosofía, Luis. ¿Qué es la ilusión? Para luego pasar para la re-ilusión. ¿Qué es la ilusión? ¿Por qué la perdimos? La ilusión es eso que nos hace levantarnos por la mañana con ganas, es eso que nos hace esperar que llegue el día que viene, la semana que viene, el mes que viene, porque tenemos proyectos, ilusiones, objetivos que nos mueven, que nos motivan. Y a veces no nos damos cuenta, pero la ilusión es el motor de la vida. Enamorarse es muy fácil, pero mantener el amor muchos años es difícil. Por eso el término re-ilusionarse. No es porque hayamos perdido la ilusión, es por volver a tener la máxima ilusión que hemos tenido en otros momentos de nuestra vida. Yo soy un creyente en el ser humano y soy muy crítico con las confesas de motivación que a veces parece que te quieren sacar de allí siendo superman o superwoman. No creo en superman y en superwoman, son ficción. Creo en las personas normales que nos gustaría ser mejores. Y eso es de lo que trata la conferencia de esta tarde, en intentar sacar nuestro mejor yo, nuestra mejor versión de cada uno de nosotros. ¿Cómo hace uno para...? Yo he visto muchas personas que cargan con esas creencias limitantes. Es que esto es muy difícil, es que la vida es así, es que te tocó nacer en un hogar con limitaciones. ¿Cómo hacen esas personas que tienen, que deben hacer esas personas que nacen en este tipo de ambientes que los limitan tanto para sacarse eso de encima y reilusionarse? Me encanta que me hagas esa pregunta, Lucía, porque es una de las cosas que vamos a tocar esta tarde noche en la conferencia que haremos con todas las personas que acudan a esa videoconferencia. Todos tenemos creencias limitantes por educación, por formación en el colegio, en los amigos, y esas creencias limitantes hacen que nos frenemos, nos frenan nuestras posibilidades. Esta tarde vamos a hablar de cómo transformar esas creencias limitantes en creencias potenciadoras, que saben lo mejor de nosotros. Y en línea con lo que acabo de decir hace un minuto, que no creo en Superman y en Superwoman, no vamos a decir que todo es posible, que a veces se oyen las noticias de motivación. Todo depende de ti, todo es posible. Yo creo que esos mensajes son peligrosos, porque todos tenemos momentos difíciles, todos hemos tenido desgracias cercanas en la familia, en el trabajo, en los amigos, con lo cual yo no soy de los que dicen que todo es posible. Yo sí que digo que todos podemos hacer más con lo que tenemos. Todos podemos jugar mejor nuestras cartas en la vida. Todos podemos intentar transformar esas cartas que nos han repartido la vida. Y de eso vamos a hablar, cómo sacar nuestra mejor versión. Yo siempre digo que si podemos tener una relación de pareja de nivel 7, no nos confundimos con una relación de pareja de nivel 6. Si podemos tener una relación con nuestros hijos de nivel 6, no nos confundimos con una relación de nivel 5. Que si podemos tener una ilusión en el trabajo de 7, no tengamos una ilusión de 6. Y ves, Lucía, que no he dicho en ningún momento 10, 10, 10. Yo no creo en la persona 10 en todo, porque nadie somos 10 todos los días en todo. Somos personas normales que intentamos sacar lo mejor que tenemos dentro. Y todos tenemos mucho potencial dentro de poder explotar y poder aprovechar y poder vivir con intensidad. Claro, como una persona en este momento que estamos pasando de esa montaña rusa de emociones que estamos viviendo, que nosotros todos los días nos levantamos diciendo, sí, vamos a salir de esto, vamos a poder. Pero tenemos otras semanas donde decimos, Dios, ¿y hasta cuándo vamos a tener que estar aquí? ¿Cómo superar esas semanas de tristeza? Porque yo veo que cada vez hay mucha gente cercana que se está asumiendo en eso. ¿Cómo hacer para que esas personas salgan de esa tristeza y que no se les convierta en una depresión? ¿En qué se puede apoyar una persona normal que está en su casa para poderlo hacer? Me encanta, Lucía. Es muy directa tu pregunta y me permites que la conteste un poquito en varios pasos. Lo primero, fíjate lo que voy a decir, esto normalmente sorprende cuando lo dice un conferencista motivador. Lo primero, aceptar nuestra humanidad. Como humanos que somos, tenemos derecho a tener momentos bajos, momentos donde no estamos bien. Estas meses de confinamiento me han hecho muchas entrevistas de televisión y de radio y en algunas me preguntaban, bueno, una persona motivadora como usted nunca habrá tenido momento malo. Y decía, en absoluto. He tenido momentos estos días, ha habido días donde ha fallecido gente cercana, donde he tenido enfermos que conocía y que estaban pasándolo mal en el hospital, donde he visto noticias en la televisión que me dejaban triste. Y le he pedido a esa emisora de televisión o de radio que me iba a hacer la entrevista y digo, si quieres la hacemos mañana. No me veo en el momento. Luego, por favor, lo primero, derecho. Tenemos todos derecho a estar mal. Tenemos derecho a tener momentos bajos. Tenemos derecho porque somos vulnerables, somos frágiles, somos humanos. Una vez dicho esto, vamos a hablar de estrategias, de herramientas que nos pueden ayudar a pasar ese punto bajo de ánimo y empezar a subir cuanto antes. Y ahí vamos a tocar esta tarde, y ahora lo anticipo, que lo primero de todo es tener a focalizar tu atención sobre lo bueno. Tenemos muchas cosas buenas en nuestra vida, incluso en estos momentos tan complicados. Otra segunda estrategia muy importante es aprender a apoyarse, a pedir ayuda a las personas que son lo que se llaman nutritivas, personas que no son tóxicas, que me cargan de energía, que me ayudan, que me hacen ver luz, que me suman, que suman. Otra cosa importante es focalizar tu atención en lo que tú puedes hacer. A veces estamos demasiado pendientes de lo que es que no puedo salir, es que no tengo dinero. ¿Qué puedo hacer desde casa? ¿Qué puedo hacer con el poco dinero que tengo en este momento? ¿Qué puedo hacer en este fin de semana que tengo limitaciones? Esas tres herramientas son claves. Focalizarte sobre lo bueno, focalizarte sobre lo que puedes hacer, centrar tu atención en el presente, no anticipar los problemas. Y muy importante, pedir ayuda, pedir apoyo a esas personas que muchas veces no tienen por qué ser, si puedo pedir ayuda a un profesional, excelente. Pero a veces va a ser mi pareja, a veces va a ser mi papá, mi mamá, mi hijo, a veces va a ser ese amigo, y yo sé que hablar con él me ayuda, me crece, me suma. Qué bien, qué bien, interesante. Estamos hablando con Luis Galindo en Dale Play Miami. ¿Por qué piensas, Luis, que tenemos eventualmente la reserva de pedir ayuda? Pensamos que eso es una declaración de inferioridad, de fragilidad. ¿Por qué muchas veces nos negamos esa posibilidad? Qué buena pregunta, Frank. Yo me paso la vida diciéndole a la gente, sobre todo mi público, son muchas días directivos y mayoritariamente hombres. En el mundo empresarial sigue habiendo mayoritariamente en la cúpula, está ocupada muchas veces por un número alto de hombres. Y los hombres, sobre todo, los hombres, sobre todo, nos han educado a que pedir ayuda es debilidad, pedir ayuda es fragilidad. Y yo digo, insisto, y lo escribo en mis libros, pedir ayuda es señal de fortaleza. Hay que ser muy hombre, muy mujer, un ser humano, muy maduro, para decir, estoy pasándolo mal, ayúdame, por favor, necesito un café contigo, por favor, necesito que estar un rato de conversación a tu lado, por favor, vente esta tarde a casa y damos un paseo juntos. Eso hace falta ser una persona madura, segura, con una autoestima sana para hacerlo. Luego, por favor, quitemos de la cabeza la asociación de pedir ayuda debilidad, todo lo contrario, hay que ser muy seguro de ti mismo para pedir ayuda. Y hay siempre el ser humano sano, maduro, está dispuesto a dar ayuda, nadie se niega a dar ayuda, es seguro que te va a ayudar a esa persona, y hay que saber acertar en a quién pedir ayuda. Y a veces son personas muy cercanas. Yo he aprendido, tu papá, tu mamá, muchas veces con poca formación académica, a lo mejor no han podido ir a la universidad, pero tienen una experiencia vital, es un tesoro, y te van a poder ayudar por su experiencia. Seguramente han pasado cosas parecidas a lo que tú crees que eres el único que te le está pasando. Y en esta época tan difícil que estamos viviendo, es imprescindible pedir ayuda. E insisto, pedir ayuda es una demostración de fortaleza, de madurez, de seguridad en uno mismo. Una cosa, te voy a voltear la pregunta, porque muchas veces esas personas que no tienen esa capacidad de salir a pedir ayuda, pero nosotros desde la otra orilla percibimos eso en alguien de nuestro entorno. Decimos, este necesita un salvavidas, este necesita ayuda y no es capaz de pedirla. ¿Cómo abordar a esa persona sin que se sienta invadido en su espacio para ofrecerle nuestra ayuda? Qué bonito lo que acabas de decir, Lucía, qué bonito, porque además la segunda parte de la pregunta me hace un respeto enorme por la otra persona. El ser humano no le tienes que, si le vas a ayudar, no le tienes que pasar por la cara que le vas a ayudar, eso es el efecto, produce el efecto contrario. Entonces, de manera como muy natural, muy espontánea, simplemente vamos a dar una vuelta, no es voy a ayudarte, la palabra a lo mejor probablemente porque le puede provocar el efecto contrario, el efecto rechazo, no la usemos en ese momento. Igual que he dicho que la palabra pedir ayuda es fundamental para el que la tiene que pedir, el que la tiene que dar, si vemos que la otra persona no te la pide, la tienes que dar de manera casi, yo diría, sutil. Lo que quiero decir con esto es, oye, acompáñame que tengo que ir a hacer unas compras, oye, esta tarde me gustaría que me acompañes a tomar un café, eres tú el que casi parece que estás pidiendo ayuda o parece que le estás invitando a un café o a salir a dar un paseo y lo que estás es ofreciéndote de manera indirecta a charlar, a escucharle. Y otra cosa muy importante, mi mujer es doctora en psicología y ha llevado muchos años una especialidad de ayudar a morir, fijaros qué fuerte, ayudar a morir a la gente con dignidad que está sola en paliativos, en un hospital, o vivir el duelo con dignidad a la familia. Pues mi mujer me ha explicado siempre que la mejor manera de ayudar a alguien que está regular o está mal es escucharle. Y no es decirle, venga, voy a ayudar, háblame. No, es simplemente preguntas abiertas. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Tú escucharle y muy asertivamente lo que se llama escucha activa con la cara, con los gestos. Así, qué bueno, estupendo, qué bien. Es decir, dar pie para que la otra persona hable. Porque sabéis muy bien los dos que muchas veces las respuestas solo las tiene la persona, las tiene dentro. Hace falta que alguien haga de espejo, alguien haga de frontón para ayudarle a que vaya saliendo esa solución que a veces tenemos dentro y que solo hace falta que alguien me ayude a verbalizarla. Claro, muchas veces nosotros queremos ayudar y lo hacemos hablando y lo que necesitamos es escuchar. Leía en un libro el otro día que decía que una persona había conocido a otra en una fiesta y al día siguiente la mujer le envía un e-mail a ese hombre y le dice, qué buena conversación tuvimos. Usted es encantador. Y entonces el amigo le dice, pero qué tanto hablaste con ella. Y él decía, yo no hablé, yo escuché. Una maravilla. Hay muchos estudios de diferentes universidades norteamericanas que cuentan eso, que estudios preparados, evidentemente, donde el tutor de alumnos hablaba mucho y otros tutores simplemente escuchaban. Y al final se medía, se medía el tiempo que había hablado el tutor y el tiempo que había hablado el alumno. En la situación donde el tutor había hablado un 5% del tiempo, 5% del tiempo, el alumno cuando le preguntaban qué tal es tu tutor, me ha encantado, me parece una persona brillante, es interesante, buena. Había hablado un 5% del tutor. El resto del tiempo había dicho, ah, qué bueno. Qué bien. Estupendo. Qué bien. Y el otro ser humano se ha sentido tan bien, me parece que el profesor era una maravilla y era una persona que simplemente estaba preparado para escuchar de manera activa. Claro, claro. Y de una manera u otra, también tenemos que leer no solamente con palabras, sino esas actitudes, porque la gente está del otro lado. A veces yo veo en las redes sociales que ponen unas fotos, yo creo que ella no está tan bien porque ella no es así. Esa lectura silente. Es una lectura de gestos, de otras cosas diferentes, porque comunicamos con todo. Entonces es seguramente hacer una llamada y decirle, oye, cuánto te extraño, cómo extraño esos vinitos que nos tomábamos el fin de semana para que ella diga, oye, sí, yo también te extraño. Es buscar la forma. Sobre todo en esta época, sobre todo en esta época se ha dado, se ha dado mucho eso. Bueno, esto es reilusionarse que va a ser la charla que va a dar hoy, 16 de julio, nuestro invitado, Luis Galindo, con los amigos de Engranarte, y tiene que comprar sus entradas, porque las entradas están disponibles en ticketplate.com, y ahí está. Puede comprarlas ahí, puede adquirirlas, y puede seguir además a Luis en su página web, en sus redes sociales. Luis Galindo, guión bajo, IG. IG, Luis Galindo, guión bajo, IG, que además tiene unos videos interesantísimos en YouTube, yo lo estoy viendo aquí en YouTube en este momento también, y me encanta esa vehemencia, y me identifico mucho con Luis en ese desparpajo en decir las cosas, y sabes qué, me parece que no, que hay que dar, que uno tiene que ser siete, pero uno tiene que ser siete como es, y ser auténtico en el siete y no tratar de alcanzar el diez, porque tal tal vez tratando de alcanzar el diez, Luis, te desdibujas el siete, desdibujas el siete. Totalmente, has dicho una cosa preciosa, Fran, me encanta hablar con vosotros, tenemos que hacerlo más veces. La gente muchas veces pierde la autenticidad, porque estamos en una sociedad donde nos exigen parecer seguros, parecer que no me emociono, parecer que no tengo dudas, parecer que estoy siempre bien, y entonces estamos actuando, estamos fingiendo, y eso es lo peor que podemos hacer, porque el ser humano tiene un sexto sentido, tiene una habilidad, una intuición para notar cuando algo es auténtico y cuando no es auténtico, y cuando algo es auténtico de verdad, conectas con el otro ser humano. Todos los que nos están escuchando, seguro que han tenido conversaciones con alguien que conocí hace media hora, que han sido profundas, y con alguien que conocemos hace veinte años, nunca hemos tenido una conversación profunda, porque hay una pantalla, hay una superficialidad total. Luego, al final, yo le invito a la gente a que sea lo más auténtica, lo más transparente posible, en los ámbitos que se pueda ser, por lo menos en los ámbitos protegidos, familia, amigos, entornos donde yo puedo ser yo, y entonces seremos auténticos, no seremos una mala copia, seremos Luis, Frank, Lucía, auténticos. Luis, quiero decirte que esta noche estaremos, Lucía y yo, bueno, ahora no sé cómo se dice, en otro momento te hubiese dicho en primera fila, ahora te voy a decir que estaremos conectados en algún punto para compartir contigo esa experiencia que va a ser este webinar que tenemos esta noche contigo. Esta noche, si usted nos está escuchando en la mañana, inmediatamente después del programa, si usted nos está escuchando en la tarde, puede conectarse de una vez o mientras escucha el programa, puede conectarse con Ticketplay, comprar su entrada y anotarse para estar. Y disfrutar de Luis. Y disfrutar de Luis con un vinito. A mí se me ocurre que puede ser con un vino. No, no, no. Buena idea. Yo lo certifico. Lucía, Lucía, Frank, para mí una cosa importante que quería decir es que me preguntan muchas veces, cuando estoy haciendo muchas conferencias por digital, estos semanas, meses últimos, y me preguntan qué tipo de público es el que debería de ir, y yo digo todo tiempo de público. Lo que vamos a contar, vale, para un estudiante joven, para un jubilado, para un empresario, para un ama de casa, para una abuelita, para un adolescente, vamos a hablar de las claves de la vida, y eso vale en cualquier momento a cualquier tipo de persona. Claro, por supuesto, porque el trabajo de las emociones no tiene que ver con la edad. Un adolescente tiene emociones que las maneja de una manera, una persona adulta tiene otro tipo de emociones que las maneja de otra manera, pero todos necesitamos, es mantener esa motivación que es la ilusión. Claro, claro. Totalmente. Yo quiero, yo... Dime, Luis. No olvidemos, Fran y Lucía, que nuestra, nuestra, nosotros somos nuestro peor enemigo, y nosotros somos nuestro mejor aliado, nuestro mejor amigo. Depende cómo utilices este ordenador maravilloso que se llama Cerebro, va a pasar, tu vida va a ir de una manera o de otra. Todos los que están escuchándonos han tenido una situación similar, y un día la hemos vivido como, qué maravilla, esta comida con este amigo, y otro día, en el mismo lugar, con el mismo amigo, está aburrimiento, qué tal, y es porque tú no estás bien. Cuando tú estás bien, todo es más fácil, cuando tú no estás bien, todo se complica. Lo que deberíamos de aprender en la escuela, en la universidad, muchísimo sobre desarrollo personal, sobre inteligencia emocional, sobre optimismo inteligente, porque al final es la clave de una vida satisfactoria, de una vida de verdad que vale la pena. Luis, yo quiero pedirle a Santa Claus, en tu caso, a los Reyes Magos, un amigo como tú, lo voy a poner en mi lista, para ver si me oyen, y tener un amigo como tú, al cual poder citar, al cual poder ver y llenarme de toda esa buena energía que tienes. De maravilla, pues cuesta conmigo. Ya me oyó. Eso es fácil, eso es fácil. Esta noche, esta noche nos escuchamos, escuchamos a Luis. Yo te voy a decir una cosa. Mira, tú estabas hablando de en primera fila. La ventaja de hacerlo online es que siempre vas a estar en primera fila. Es una primera fila infinita. Es VIP, porque yo me siento en un, en el mejor lugar de mi casa, en el lugar más cómodo, en mi sofá. Me agarro un vinito y pongo a Luis grande en la pantalla y yo lo tengo en primera fila. Yo lo pongo en mi televisor, claro, se pone. Se pone. Os cuento una anécdota muy bonita. Los primeros días después de, en España el confinamiento empezó el 14 de marzo, ¿no? Lo metieron ya en casa y ha sido tres meses complicados, ¿no? Pues yo la primera semana, cuando me llamaban algunas empresas clientes y me decían, bueno, como no te podemos traer personalmente, vamos a hacer una, una en digital, decía, es que no sé si va a ser igual y evidentemente no es igual, pero nos ha sorprendido a todos lo que acabáis de decir, por eso lo sacó a colación. La gente dice, es que cuando estoy en un teatro con mil personas más, veía al ponente muy lejano y aquí lo tengo delante de mí, en mi pantalla grande y parece que me está hablando a mí, con lo cual no es lo mismo que la sensación de tenerlo presente, pero se acerca muchísimo, porque al final no deja de ser esa persona, ese, ese conferencista está hablándote a ti en casa y puedes tener además la mesa, el papelito y apuntar, esto lo voy a hacer, esto lo voy a aplicar con mi hijo, esto lo voy a aplicar con mi mamá, esto lo voy a aplicar en el trabajo. Os invito a que esta noche a las personas que estéis conectadas, tengáis un papel y un lápiz, un bolígrafo al lado, porque va a haber muchas cosas interesantes que nos podemos llevar como tarea, como deberes. Excelente. Fantástico, me parece. Luis, de verdad que un placer escucharte, es una, es un alivio para el alma, escuchar tus palabras, porque es, es un shot de esos que uno le gusta tomarse por aquí, un shot. Es como un holmento liptus para el alma, ¿no? Un holmento liptus para el alma. Qué maravilla, yo digo, es alimento para el alma, vamos a salir de la confianza llenos de energía. Así es, así es. Luis, esta noche nos conectamos contigo para disfrutar de toda esa sapiencia y de toda esa buena onda y gracias por aceptar la invitación a Dale Play Miami y tener esta conversación aquí a calzón quitado. Sí. Encantado, Lucía, encantado. Fran, un placer charlar con vosotros. Las entradas las pueden encontrar en Ticket Plate USA, así es la cuenta Ticket Plate USA, que está, o también la información en Engranart Eventos, Engranart guión bajo eventos en su cuenta de Instagram. Bueno, también Luis tiene cuenta, Luis tiene su información también en la cuenta suya, Luis Galindo guión bajo y G. Así que, Luis, encantadísimo de tenerte hoy, nos escuchamos hoy, 16 de julio, 7 PM hora Miami, 6 PM hora Bogotá, y esto solamente cuesta 30 dólares, no. Está perfecto. Está más que perfecto. Antes uno iba y cenaba y gastaba 150 dólares, ahora con 30 y una botella de vino pasas una noche estupenda. Muy bien. Y además lo bueno, por favor, es que no se termina esta noche, ¿eh? Yo tengo la suerte de encontrarme a mucha gente que ha acudido a mis conferencias en los aeropuertos y me paran en Buenos Aires, en México o en Bogotá y me dicen, no te acordarás, pero me hiciste una conferencia hace ocho años, mira lo que llevo en el celular y llevan frases mías en el celular de hace ocho años, de hace cinco años. Luego, lo bonito de esto es que esto dura mucho más tiempo que esta noche. Claro, esto queda, esto queda. A diferencia de la cena, esto queda, esta reflexión queda y puede cambiar la vida. Y aquí. Y es maravilloso. Yo te voy a empezar a seguir y además te voy a comprometer porque cuando tú vengas para Miami, que todo esto pase, nos vamos a tomar un buen vino nosotros aquí con una conversación. Por favor. De estas maravillosas. Además. Adoro Miami, además. He estado allí diez o doce veces trabajando en conferencias presenciales y me encanta. Tengo buenos amigos y siempre que puedo vuelvo a Miami. Excelente. Esto, además, este encuentro es a beneficio de los niños de la unidad de cáncer del hospital de niños de Caracas. Entonces, además, tiene una 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 causa noble la que está detrás de. O sea, es noble por todos lados. Por donde la busques hay nobleza. Creo que yo he estado dando mal la cuenta de Luis. Es Luis Galindo guión bajo LG. O sea, como como sus como sus. Exactamente. Las iniciales de Luis. Luis Galindo guión bajo LG. Exactamente. Y la página web es muy fácil. www.luisgalindo.com y me tenéis a vuestra vida. Y además, como has dicho muy bien, Lucía y Fran, hay vídeos en abierto. Reciosos que os pueden ayudar. Sí, están geniales. Esto lo vamos a pasar. Esto lo vamos a pasar en podcast y lo vamos a tener en las principales plataformas de podcast a nivel mundial. Y ya vamos a empezar a correr todo ese podcast por todas partes para que la gente te escuche y se enamore como nos hemos enamorado nosotros y se conecte esta tarde a las siete a través de el evento de Engranarte. Muchísimas gracias, Luis. Un abrazo fuerte. Y se me ocurre. Se me ocurre una cerveza fría en cualquier momento de nuestras vidas. Perfecto. Yo con Lucía un vino, contigo una cerveza y con los tres juntos. Eso es. Y los tres unas gambas o una paella, una cosa así. Lo que tú quieras. Lo importante es la compañía. Siempre. Eso es. Así es. Un abrazo gigante en la distancia. Un abrazo gigante. Feliz tarde para ti. Un abrazo. Nos vemos. Gracias. Bye. Amigos, ya regresamos. Esto es Dale Play Miami. Ya está conectada con nosotros Janet Balcanly. Y vamos a hablar también de las energías, ¿no? Seguimos con energías. Seguimos con energías. Pero otro tipo de energía es las energías de tu casa. Cómo hacer que esas energías fluyan para que te den más prosperidad. Así es. Más prosperidad. Ya regresamos con Janet Balcanly en tu casa interior.